desde que estalló la crisis allá en el año 2007 se ha disparado la venta de libros de economía desde los grandes autores clásicos hasta los nuevos premios nobel de economía pasando por los libros de los archiconocidos ninjas o aquellos otros que ofrecen recetas milagrosas o nos ofrecen explicaciones esotéricas algunos informes aseguran que la comercialización de este tipo de obras ha disparado hasta un 25% un porcentaje impensable en la época anterior a la zozobra y esto es lógico si tenemos en cuenta que la gente quiere saber cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo cómo saldremos de ésta en mi ingesta anual de libros suelo incluir varios de economía o de historia económica de cuya lectura disfruto mucho cuando los autores son divulgativos o tienen una capacidad y una agudeza de análisis que la verdad es que muchas veces me sorprende y de todos los libros de economía que he ido recientemente me quedo con uno que tiene dos mensajes muy sencillos en primer lugar este libro afirma que el deber de los economistas tiene que ser explicar a la sociedad civil que los reyes magos no existen y la segunda lección de este libro es que nos dice que nada es gratis que aquellas personas que quieren servicios y coberturas sociales gratuitas tienen que pensar que alguien lo está pagando y lo más seguro que ellos mismos a través de sus impuestos ya sé que no son conclusiones como para cambiar la historia de la humanidad pero en estos tiempos confusos conviene tener claras al menos estas dos ideas tan sencillas